Le pregunto qué va a pasar con nosotros Me da una mirada como quien dice Aquí viene, aquí viene otro más Creyendo que me va a hacer llorar Cómo es posible que por ese rostro Cómo es posible que por ese rostro Vayan permitido que te haga una lágrima Dime quién te hizo llorar Ella es bonita desde que nació Por dentro y por fuera, perro cambió La resistencia fue tanta que la daño El amor pasó facturas, yo fui quien la pagó Ella es bonita desde que nació Por dentro y por fuera, perro cambió La resistencia fue tanta que la daño El amor pasó facturas, yo fui quien la pagó Voy a convencerte, pero a mi estilo Con acciones sin coturas pa' que tú veas mis intenciones Mami, tengas que admitirlas Que yo no soy más de lo mismo Yo estoy obsesionado, obsesionado contigo No soy santo, pero te santigua Hasta que te olvides de amores antiguas Si tú fuiste la mala, yo ni averiguo Este es un nuevo capítulo, tengo una idea pa'l título Lo tuyo, vamos a querernos hasta volvernos a espíritu A ese cuerpo explícito, fallarle ridículo Mandé a hacerle un rótulo de nuestro amor verídico Ella es bonita desde que nació Por dentro y por fuera, perro cambió La resistencia fue tanta que la daño El amor pasó facturas, yo fui quien la pagó Ella es bonita desde que nació Por dentro y por fuera, perro cambió La resistencia fue tanta que la daño El amor pasó facturas, yo fui quien la pagó Muchas gracias